Aquí estamos en la preparación para irnos a la presentación de Telemundo 2016 y bueno, aquí está Adri, peinándome Dale con aquí vista maravillosa ¿A dónde vamos a ir, Jani? A la sección de Telemundo a presentar 2016 y aquí escuchando Bailando Enrique Iglesias en portugués porque me encanta hablar portugués mando beijos y abrazos muy fuerte para Brasil